Muchísimas gracias a la gente de Extintores ESV por darme la tranquilidad y la seguridad que necesito. Siempre es bueno tener un extintor en el carro para cualquier emergencia. Así que tengan a la mano siempre Extintores ESV. Cualquier emergencia y cualquier incendio siempre tienen que estar bien equipados con un buen extintor. Cualquier accidente o percance que tengan. Saben, Extintores ESV. Saben, un incendio, cualquier accidente, cuenten con su extintor. ESV, búsquenos.